Bien, y la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta la ciudad de Trujillo, se reunió con las autoridades y también dio detalles sobre el apoyo que tendrá el gobierno central. Fue recibida con honores tras su aterrizaje en La Libertad. Tal como se anunció en su agenda nacional, la jefa de Estado, Dina Boluarte, llegó a la ciudad de Trujillo para entregar ayuda humanitaria a las familias damnificadas tras la intensa llovizna que inundó las calles de la ciudad. Tumbes, Piura y Lambayeque también recibieron el apoyo tras las afectaciones. Es tan triste, señor gobernador, porque las zonas que se afectan más, aún cuando es un tema natural, es la persona más vulnerable. Y es ahí donde nosotros nos queremos concentrar. Queremos trabajar arduamente en ese sueño de muchos años, que es agua y desagüe. Y encontrarle la solución a este tema de cuando viene en cantidad la lluvia, no hay un desfogue y se inunda la ciudad. Seguramente Trujillo y La Libertad es distinto a lo que es Tumbes, Lambayeque, donde el río La Leche o el río Piura no tienen a dónde desfogar. Pero con los expertos, con los profesionales del Ministerio de Vivienda y Agricultura y demás ministerios, todos en ese trabajo articulado tenemos que encontrarle la solución real y concreta. Pero también queremos decir que los damnificados de este ciclón IACU no están solos. Boluarte Cegarra también anunció en Trujillo que se pondrán a disposición dos helicópteros para atender emergencias. Las personas que hayan perdido todo, además de agricultores, podrán acceder a un bono de 500 soles que serán otorgados por el Estado. Mientras tanto, el gobernador de La Libertad agradeció la primera entrega. La única forma de salir adelante es trabajar en forma coordinada gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales. Esto creo que nos fortalece porque los gobiernos regionales no estamos solos porque nos aseguran gobernabilidad. Porque la gobernanza se consigue cuando la gente está contenta, cuando la gente se ve atendida. Y cuando la gente se da cuenta que sus gobiernos están cerca de ellos. Así que, presidenta, bienvenida. Creo que este es el momento, los momentos difíciles nos unen. La presidenta del Perú llegó junto a ministros de Estado y el jefe de INDECI. La primera entrega consistió en cinco motobombas, colchones, 200 carpas e instalación de viviendas modulares. Ante la necesidad de agua y alimentos, serán enviados desde Lima en las próximas horas. Luego de 40 minutos, en el aeropuerto de Huanchaco, Dina Boluarte retornó a Lima. Ahí hemos estado observando la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la ciudad de Turgío, que no solamente llegó aquí, estuvo en las principales regiones en el norte del país, brindando la ayuda necesaria y reuniéndose con las principales autoridades. ¡Gracias!